el día a día que pasa en los penales. Vamos a conversar con Roxana Vilela, quien es coordinadora regional anticorrupción de Piura, que nos va a dar detalles de por qué sucede esto, teniendo en cuenta que muchos y muchos operativos han logrado obtener estos aparatos prohibidos. Pero ¿y cómo ingresan? Roxana, muy buenos días, bienvenida a Exitosa. Muy buenos días ante todo, Pec, Perci. A nivel nacional ahorita están todos los familiares e internos escuchando Radio Exitosa, ¿no? Porque esto no es algo común, como se dice, esto es mejor dicho, es el día a día que pasa en los penales, de los 68 penales. Los internos sí sabemos que tienen celulares y de alta gama, ¿no? Y tú bien lo has dicho, ¿cómo ingresan? La pregunta es, ¿quién nos deja entrar? Porque tú sabes muy bien de que cuando ingresa un familiar o intenta ingresar un celular, un familiar al toque lo detienen en la puerta. Pero ¿y por qué tienen tantos celulares de alta gama, ¿no?, en todos los penales? Porque los mismos INPEs los dejan entrar, los mismos INPEs, ¿no? Pero sin embargo, las autoridades, empezando por el presidente del INPE, se hace ciego, sordo y mudo. Porque esos documentos nosotros siempre lo hemos presentado como Conan. Y a los fiscales también. Pero como tú ves, no hay ningún fiscal que se ponga bien los pantalones y haga bien la investigación. Desgraciadamente, mira esta foto de este interno que ha salido en la prensa todo. Esta foto ha sido tomada hace años. Desgraciadamente, lo tienen las mismas familiares. Este interno recién, ¿no?, recién está, tengo entendido por los mismos internos, en el famoso hueco. Está en investigación. Y está en investigación porque quieren saber desde cuándo él está utilizando celulares y desde cuándo se ha tomado la foto. Y según me manifiestan los internos, que estas fotos son antiguas los años pasados. Entonces, los directores anteriores que han hecho, al parecer, no han tenido conocimiento o se han hecho lo que no han tenido conocimiento, ¿no? Eso es la gran pregunta. O sea, internos se toman, ¿no?, día a día las fotos, pero las autoridades, los alcaides, creo que no dicen nada. Cuando los jefes llegan a los pabellones, ellos ya tienen su clave, agua. Les dicen agua, significa que ya alguien de autoridad está llegando a los pabellones y por eso tienen que esconder los llamados celulares. Eso es lo que tienen que tener cuenta. Ellos ya tienen su clave y se supone que las claves las saben los mismos alcaides que tienen cada pabellón, ¿no? Pero, como te digo, la llamada agua no es porque ellos necesitan agua en ese momento, sino porque necesitan ya esconder los celulares que tienen a la mano. Ahora, Roxana, hemos visto innumerables operativos con presencia del ministro, con pronunciamientos de que van a ser más radicales. Sin embargo, lo hemos visto desde hace muchos años que hasta ahora no hay bloqueadores, no hay un control estricto de lo que pasa en el interior de los penales a nivel nacional. Así es, desgraciadamente no hay. Mira, el día de ayer a Cristian le he pasado recién, recién ustedes están teniendo un video de un penal de Trujillo. Date cuenta que ahorita tu radio es a nivel nacional y es una bomba, ¿no? Del video. Este video ha sido hace meses, pero, como siempre, este es Camilo Gómez, director del penal de Trujillo, que es un corrupto porque es el que me mandó a que me robe mi celular. Ahorita está premiado y lo han puesto antes en el penal de Trujillo. Supo de este video de un INPE llamado Lozada Vilches Roger, que le pedía a Ives claramente que le daba plata un interno. Y sin embargo, ¿sabes qué? Él quiso irse voluntariamente a Chayapalca. Ahora, imagínate, el penal más, supuestamente, que está más de gente de riesgo, antes lo premian y lo llevan a Chayapalca y lo ponen de jefe de seguridad. Imagínate cómo está el INPE de corrupto. A un corrupto lo ponen a un penal siendo jefe de seguridad, es Chayapalca. Entonces date cuenta cómo está el INPE de podrido. Desgraciadamente hay que reconocer, reconocer que sí, hay INPEs honestos, honestos, que están luchando día a día contra esa mafia de corruptos, empezando por el presidente del INPE. Pero como ellos dicen, no pueden, porque los fiscales y los jueces no les hacen ni siquiera investigación. Entonces, ¿a dónde vamos a irnos a quejar? ¿A dónde? Gracias a Dios la prensa está de la mano con todo lo que nosotros denunciamos. Pero y los fiscales y los jueces brillan por su ausencia. Porque tú sabes muy bien que desde el mes operativo que hubo en Piura, todos salieron liberados. Todos. Entonces, ¿de qué clase de fiscales, qué clase de investigación vamos a hacer si al final todo lo que uno arma o todo lo que denuncia, al final sale cero? Desgraciadamente. Entonces, ¿dónde vamos a irnos a quejar? ¿Dónde vamos a irnos a denunciar? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde? ¿Tenemos que ir directamente, así como nosotros, como Conan, estamos denunciando directamente a Lima? ¿O qué pasa? Cuando hay muertes de internos, también quedan archivados. Imagínate, Percy, que esto todo el mundo lo sabe, internos han muerto por golpes, después de dos años abren el proceso, y sin embargo quieren la fiscal de que el mismo interno que ya está muerto declare. ¿Qué significa eso? Que ni siquiera supo la fiscal de que ese interno falleció de tanto golpe. O sea, ¿dónde vamos a ir? Internos que denuncian que la venta de la droga, la venta de los celulares, porque la venta de los celulares es día a día. Los INPEs hacen su gran negocio, su mina de oro con la venta de los celulares. El celular 10 mil soles, hacen requisito el día de hoy, mañana hay otro poquito, tiene otro interno, y así sucesivamente. ¿Cuántos se llevan de bolsillo en el bolsillo los INPEs? Tremendo lo que está terrible, lo que está pasando en los penales, que se tiene que tomar inmediata decisión para poder disminuir el alto riesgo. Sabemos que desde ahí inclusive salen las extorsiones y otros actos que siguen atentando a la comunidad. Muchas gracias, Roxana Vilela, Coordinadora Regional Anticorrupción de Piura.